Google realmente cómo puede medir cuál es el link building que es bueno o el que es malo? Pues porque si yo recibo un enlace o una mención de un sitio que tiene muchos enlaces y menciones de sitios relevantes en una cadena, al final si quien habla de mí lo que tiene son enlaces negativos es que tú hables de mí en negativo, es dime con quién andas y te diré quién eres. Si de ti habla gente con poca relevancia, significa que ellos los que le enlazan son de poca relevancia y así a su vez hasta que al final se hace una cadena y eso es lo importante, que sean sitios buenos. Llevas tiempo metido en esto, a lo largo de los años, ¿cómo ha cambiado el SEO? ¿Cómo ha cambiado también el link building? Porque supongo que ha cambiado. Sí, es una pregunta que está muy bien porque realmente, o sea, Google ciertamente va mejorando ellos dicen que van mejorando su método para medir y es cierto que van evolucionando su motor de búsqueda va evolucionando, ¿no? Entonces lo que pasa es que el SEO que le ha cambiado muchísimo este trabajo es el SEO que lo que intenta hacer es engañarle a Google qué es lo que no pilla hoy, qué es lo que no pilla hoy. Cuando Google de pronto pilla eso pues le perjudica, entonces tiene que buscar otra cosa que no vuelve a pillar. Yo siempre digo, Google no ha cambiado las leyes, o sea, es como si no cambiaran las leyes sino que ha mejorado la policía. Entonces el que va haciendo las cosas mal llega un día que te pillan. Si llevas haciendo las cosas bien mucho tiempo, sí que es cierto que ha cambiado cosas. Por ejemplo, el texto que ponían en el enlace que se llama Ancortest, pues era necesario o era bueno que pusiera tu producto o el nombre por el que querías salir en Google y eso con los años va perdiendo cierto valor. Pero no significa que si hubieras hecho las cosas bien, ahora de pronto te perjudiquen. Entonces Google nunca ha recomendado date, date en directorios, haz un Ancortest masivo, nunca lo ha recomendado. Lo que pasa es que la gente ha intentado correr más que ellos y entonces claro, luego te pegan el palo. ¿Cuál es el motivo que tú crees por el que Google realmente sigue premiando el link building a pesar de lo que comentábamos, que hay tanta gente que ha encontrado la trampa, la manera? ¿Cómo? ¿Por qué lo sigue premiando? Bueno, lo que te digo que son máquinas y una máquina sepa lo importante que tú eres, la mejor manera de saber si se habla mucho de ti, tanto en redes sociales, en sitios de relevancia. Ellos son máquinas y al final tienen que valorarlo de alguna manera matemática para decir tú eres más importante que él y para eso pues utilizan los enlaces y otras señales, ya te digo, desde redes sociales, otro tipo de cosas que van añadiendo y que van mejorando. Pero evidentemente todavía es importante saber quién te menciona, incluso ahora quién menciona tu marca. Es importante relacionarte no solo con enlaces. Y eso no solo funciona en las páginas web, sino que también son las menciones en redes sociales, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Google tiene en cuenta si tu web se comparte mucho en redes sociales y quién la comparte o si se comparte poco. Es otra de las señales de popularidad. De toda esta larga trayectoria que estamos comentando del SEO y de las cosas que han aparecido y han ido desapareciendo. ¿Tú qué recuperarías del pasado y qué le pedirías al futuro? Bueno, realmente yo como buen SEO ni pido ni yo me adapto a lo que haya. No tengo problema. Yo creo que sí me gusta que el que ha hecho las cosas mal se le penalice, sobre todo porque suelen ser sitios de baja calidad, que al final se han forzado los resultados. Y yo creo que el buen SEO, la gente que hace las cosas bien, debe premiarse. Por lo cual, si evoluciona correctamente, deberíamos de premiar estos SEO que intentamos hacer un SEO sano, por decirlo de alguna manera.